¿Te gustaría que lanzara en este vídeo un sorteo de seguidores? Pues déjame decirte que te voy a lanzar ahora mismo un sorteo el cual el ganador se va a llevar nada más y nada menos que 5.000 seguidores en Instagram, totalmente gratis. ¿Qué vas a tener que hacer si quieres participar? Es muy fácil, suscríbete al canal si no lo estás, por supuesto. Si activas la campanita, mejor que mejor. Dejas un like en este vídeo y bajas en los comentarios. ¿Qué vas a tener que comentar? Muy fácil, algo positivo en relación a este vídeo. Puedes comentar tantas veces quieras, siempre y cuando sean comentarios diferentes. Está claro que cuanto más comentes, más posibilidades tienes de ganar. Es más, en el vídeo de ayer o en el de antes de ayer, ya no me acuerdo, dimos el resultado de otro sorteo que hicimos y la persona se llevó 3.000 seguidores. 3.000 seguidores que ya les ha recibido. Así que bueno, este sorteo es un poquito más grande de 5.000 seguidores y espero que te guste. Por favor, si quieres saber qué hemos traído en el vídeo de hoy, quédate hasta el final del vídeo. Como ya es costumbre en este canal, antes de empezar con todo, voy a mandar un saludito a determinadas personas. Voy a mandar un saludito para Posty, otro saludito para Fachu, otro saludito para Yandri Ortiz, otro saludito para Yasmina Pérez, otro saludito para The Warrior Records, otro saludito para Gucci barra baja M3N3 y por último un saludito para Santi. ¿A ti te gustaría ser saludado como estas personas? ¿Qué vas a tener que hacer? Bajar a los comentarios y pedírmelo. Ya está, es que si eso es así de fácil, bajas, me lo pides y seguramente que en un próximo vídeo salga tu saludo. Puede ser en el de mañana, en el de pasado, en el pasado, bueno, tú síguelo intentando que seguro que tu saludo termina saliendo. Y también me gustaría decirte que tienes menos de 24 horas para poder participar en el sorteo de 500.000 seguidores totalmente reales para Instagram. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? Bueno, es muy fácil. Bajas a la descripción y tendrás en primera línea nuestra tienda oficial o de lo contrario vas a Google y escribes plus-follower.com. Estas son nuestras dos webs oficiales a las cuales vas a poder adquirir servicios para Instagram. La única condición es que en cualquiera de los dos, da igual en cuál sea, gastes 10 euros. Por cada 10 euros de compra tienes una participación. Date prisa porque quedan ya muy poquito tiempo y bueno, pues puedes ganar 500.000 seguidores reales. Pues en el vídeo de hoy he traído otra página web de estas con un clic que os gustan tanto. La verdad que bueno, a mí de normal me suelen gustar más las aplicaciones, pero sí que es verdad que en este canal hay muchísima gente que las páginas con un clic les gusta mucho. Y déjame decirte que hoy te voy a traer una página que ha actualizado sus servicios y me gustaría que estuvierais al día con ellos porque la verdad que funciona bastante bien. Ya sabéis que cada vez que una de estas páginas actualiza, cambia los servicios, a lo mejor hace que lleguen más rápido o de lo contrario hace que lleguen más lentos. Yo siempre hago un vídeo explicando. Así que para poder acceder a la página del vídeo de hoy solamente vamos a tener que ir a Google y escribir lo siguiente. Cuando ya estamos en Google vamos a escribir plus-follower.com barra blog barra tutorial 143. Una vez que le demos a buscar te va a cargar esto que es el blog oficial de este canal y vamos a bajar un poquitito más abajo. Tendríamos un botón por aquí que pone accede aquí a la web. Bueno, accede aquí quiere decir que vas a acceder a la web. Así que solamente vamos a pinchar en este botón y creo que veáis que automáticamente ya nos carga esta página. No te preocupes si lo ves un poco raro. Bueno, estos son unos paquetes de pago que tienen si quieres seguidores, pero nosotros lo vamos a conseguir de forma grata. Ahora me gustaría que vieras que aquí arriba tienen un número de WhatsApp. En caso de que tú tienes algún tipo de problema con esta web o que no te funcione correctamente, vas a poder escribirles al WhatsApp. Pero te recomiendo que les escribas en inglés porque aunque la página sea turca, si les escribes en inglés te van a responder en inglés. Pero si les escribes en español lo que te van a decir es que por favor se lo escribas en inglés. Así que bueno, usas el traductor y ya está. ¿Qué vamos a hacer dentro de la web? Lo que vamos a hacer es dirigirnos al logotipo de la página web, arriba del todo, pincharemos aquí y nos va a cargar este apartado. Vamos a traducir al español. Para que sepáis lo que viene pone truco de seguidor de Instagram, truco diario gratuito de seguidores en Instagram, truco de me gustas, servicio de trucos. Bueno, más de 500 créditos gratis a todos por iniciar sesión por primera vez. Que equivale a unos 250 seguidores y unos 250 me gusta. Bien, nosotros esto lo vamos a poder conseguir de forma gratuita y esta página web cada 24 horas, o sea, cada día renueva los créditos. Hace mucho tiempo esta web la renovaba cada dos horas y media, tres, ahora los renueva cada 24 horas. Pero los servicios he notado que tienen un poco mejor de calidad. Así que bueno, muchísimo mejor. Podríamos ganar 250 seguidores de forma rápida. Lo que vamos a tener que hacer aquí, y es el único problema, es que vamos a tener que hacer un login con Instagram. Pero nunca bajo ningún concepto inicio de sesión con tu cuenta real. Para eso existen alternativas. Y te la voy a explicar. Esto que ahora mismo estás viendo en pantalla es una cuenta secundaria de Instagram. Es una cuenta que yo no utilizo. Simplemente la uso para iniciar sesión dentro de estas webs. O sea, es como una cuenta cebo o una cuenta de prueba. Pero tienes que tener una cosa en cuenta. Y es que la cuenta secundaria tiene que tener foto de perfil y tres publicaciones como mínimo. Y no sirve que subas solo una foto que sea carrusel de tres fotos. No, tiene que ser tres fotos por separado. Porque si subes con carrusel no te va a servir. A ver, si son tres fotos por separado y cada una es un carrusel, sí que te puede servir. Pero, que quiero que veáis que sea aquí una, aquí otra y aquí otra. Una vez hecho esto, nosotros nos vamos a quedar con el nombre de usuario y la contraseña. Es más, si te la has creado nueva, por favor apúntalo. Porque si ya es una cuenta secundaria que sueles utilizar, te sabrás el nombre de usuario y la contraseña. Pero no caigas porque es que a veces cuando te creas una nueva cuenta, creas la contraseña y luego la vas a introducir. Y dices, pues no me acuerdo de la que acabo de crear. Así que bueno, yo te recomiendo que lo apuntes. Una vez que ya tenemos esos datos, o sea, esa cuenta secundaria creada, nombre de usuario y contraseña. Volveremos a la web y vamos a pinchar en el botoncito arriba del todo. No caigas en la tentación de pinchar en cualquiera de estos dos, aunque ponga Instagram, GiriJab o LoginWithInstagram. No, en ninguna de estas dos. Tiene que ser arriba del todo donde viene Giri. Pincharemos en este botón y ahora esto que nos va a cargar es un Login con Instagram. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bien, nosotros aquí vamos a poner el nombre de usuario y aquí vamos a poner la contraseña. Por supuesto, nombre de usuario y contraseña de la cuenta secundaria. Una vez que lo tenemos puesto, vamos a pinchar en GiriJab y simplemente vamos a esperar que termine de cargar. A veces nos da un error, como me acaba de salir a mí en pantalla, pero tiene fácil solución. Recargas la página web, lo vuelves a intentar y te va a iniciar sesión sin ningún problema. Como veréis, a mí me ha iniciado sesión sin ningún tipo de problema y ya tenemos lo que viene siendo nuestro panel donde nosotros nos vamos a mandar esto. Quiero que veáis que podríamos mandarnos likes, seguidores, comentarios, visitas a las historias, visitas en vídeo y guardados de Instagram. Sobre todo la opción de guardados es muy interesante porque cuantos más guardados tenga tu foto en relación a los likes, esa foto se va a promocionar bastante más, va a salir más en para ti, porque está claro que los guardados muestran más interés que los likes. Cualquier persona puede dar like a tu publicación incluso por inercia, pero cuando una persona se guarda tu publicación es porque realmente le ha interesado. Y esto lo toma en cuenta Instagram para luego recomendar las publicaciones. Así que mandarse guardados es una muy buena idea, es un pequeño consejo que te doy, porque aparte de mandarte seguidores, mándate guardados, que no viene nada mal. Bien, pues una vez que estamos en la web, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiero que veáis que tenemos 150 créditos de seguidores y lo que vamos a hacer es gastarle. Claro, aunque tú aquí veas 150 no significa que te van a llegar 150 seguidores, son créditos, ¿vale? Son como monedas en un juego que las vas a gastar por seguidores. Bien, estos créditos, como te he dicho, cada 24 horas se renuevan de forma automática. Y te preguntarás cómo se renuevan. Bien, la cuenta con la que hemos iniciado sesión aquí es muy importante, por eso iniciar sesión con una cuenta secundaria lo que va a hacer es empezar a seguir a la gente y dando likes de forma masiva. Haciendo eso, va generando poquito a poco los créditos. Ahora, ten en cuenta que no lo puedes detener, o sea, es una cosa totalmente automática. Y si inicias sesión con tu cuenta real, ya la has cagao. Así que, por favor, inicia sí o sí sesión con una cuenta secundaria. Una vez que hayamos iniciado sesión y tenemos todo esto, vamos a ir a la parte de Send Followers y nos va a cargar esto en pantallita y significa que busquemos la cuenta donde queremos hacer llegar los seguidores. Esto es como si fuera un buscador de Instagram. En esta ocasión, pues yo voy a poner esta cuenta que tiene de imagen de foto de perfil un zapato. Y no me digas por qué, tiene en el foto de perfil un zapato. Pinchamos en el botón verde y nos va a detectar automáticamente la cuenta. Incluso a veces, como me está pasando, no carga del todo bien la foto de perfil, pero si has escrito bien el nombre de usuario, te va a llegar sin ningún problema. Una vez que tenemos puesto esto, quiero que veáis que aquí abajo nos pone 30. De normal en esta web solía poner 10 o solía poner 15. En esta ocasión ya tenemos por defecto que nos pone 30. ¿Qué es esto de 30? ¿El número de seguidores? No, el número de créditos. O sea que si arriba tenemos 150, ¿qué vamos a poner aquí abajo? 150. Uy, 1500 no, que no tengo tantos. Ponemos 150 y ya estaría. ¿Cuál es el siguiente paso? Pinchar en el Start. Pinchamos aquí y automáticamente lo que va a hacer es enviar los seguidores a esa cuenta secundaria que hemos puesto. Bueno, secundaria no, la que he puesto es la cuenta donde van a llegar los seguidores. Así que a esa cuenta van a empezar a llover seguidores. Y dentro de 24 horas podríamos volver a esta web, tendríamos de nuevo los créditos y lo podríamos volver a mandar. De esta forma vas a poder hacer crecer tu cuenta de Instagram de forma gratuita. No vas a conseguir 100.000 seguidores, ¿por qué no? Pero sí que podrías conseguir cierta cantidad que te puede venir muy bien. Por lo menos para que tu cuenta se vea un poquito más profesional. Chicos y chicas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Chao! Te voy a dejar por aquí un vídeo explicándote cómo puedes tener Disney Plus. Y abajo un botón por si te quieres suscribir a este canal y no perderte ningún vídeo.